Ese aplauso por favor, déselo al Rey de Reyes y Señor de Señores Al único merecedor de toda la gloria No, parece que no me están escuchando Aplauda por favor Que es para el Rey de Reyes y Señor de Señores A su nombre Aleluya Esta es una casa de avivamiento Dios es maravilloso Nos sentimos bien de estar aquí en este ambiente profético Donde la mano poderosa de Dios va a continuar bendiciendo cada vida Queremos de manera especial bendecir al Pastor, toda su familia Nos honra por, aleluya, permitirnos estar acá Por medio a los ministros Moisés, Laún Los hombres y mujeres de Dios que están aquí Les bendecimos de una manera especial Dígame a eso por favor Señor Félix, quiero que no te bendiga de manera especial mi hermano Evangelista del Señor Dios es maravilloso Su hermano es Manuel Bautista, siervo del Señor Estamos aquí De la República Dominicana Un dominicano más Amén A su nombre Quien tenga Biblia busque el Salmo capítulo 118 Verso 13 Salmo capítulo 118 Verso 13 Aleluya Cuando pise esta casa Dije, uh, llegué a casa Esto está demasiado poderoso A su nombre Me gusta esto Amén Salmo 118 Verso 13 Cuando usted lo tenga Por favor, grite Amén Le hemos honrado al Padre Al Hijo y al Espíritu Pero me ayudo Jehová Levante su mano al cielo Dele gloria al Eterno Por su palabra Padre, gracia En el nombre Poderoso de Jesús Amén Siéntese algunos minutos Por favor Estaré hablando con el tema En esta noche Empujados Hacia el propósito Empuje a alguien Por favor Dile, te están empujando Hacia el propósito de Dios Aleluya ¿Cuántos están aquí En esta noche? Mire Una de las cosas De tantas Que el Eterno Dios tiene Es que al final De todo Dios tiene el control De todas las cosas A Dios no se le escapa Absolutamente nada Lo que pasa es que Dios tiene un espacio Para Él hacer Su voluntad Y ese espacio Que nosotros Conocemos como paciencia A veces Desespera La paciencia nuestra Porque nosotros Estamos acostumbrados A que las cosas Se hagan a la manera Que creemos Que deben hacerse Pero Dios Tiene otra manera De actuar Y eso hace Que el ser humano Se desespere Dentro de su presencia Y cuando La paciencia de Dios Se manifiesta Que empezamos A medir a Dios Respecto al reloj Que tenemos Entramos en un sistema De desesperación Y pensamos Comumente Que Dios No va a hacer Aquello que no ha prometido Y en ese momento Entra la duda Entra la depresión Entra el desánimo Y empieza el enemigo A aprovecharse De tu debilidad Porque no puede haber Tentación Sin que en el ser humano Existe una necesidad Porque cada quien Será atacado Según lo que necesite Entonces cuando el enemigo Te encuentra desesperado Empieza y te manda la duda Porque ese es el momento Específico Para Él enviártela Para que la duda Tenga un efecto Positivo en ti Y Él tenga los resultados Que Él quiere Y en ese momento Donde la duda te visita Tú tienes que armarte de valor Porque si no estás fortalecido En ese momento Posiblemente te vayas Con la duda Y puedes pecar Contra Dios En medio del proceso Pero si tú eres capaz De permanecer firme A pesar de que La paciencia de Dios Te tiene a ti desesperado Y esperar la respuesta de Dios Sin importar el tiempo El cual transcurra Entonces te tengo noticias Y cumplirá lo que dice El salmista Pacientemente Espería Jehová Se inclinó a mí O yo mi clamor Escucha esto Con mucho cuidado Para usted hacer Que el cielo Se incline a usted Usted tiene que reunir Ciertos requisitos Que muevan el cielo Realmente Porque no todo el mundo Por más bien Que se maneje en la tierra Tiene la capacidad De mover el cielo Pero hay personas Que con su actitud Frente a situaciones Que Dios permite Hacen que el cielo Se incline Bueno Job fue un hombre Que hizo que el cielo Se inclinase ante Él Porque Job En un momento Todo lo tenía Y de repente Todo lo perdió Y aún su propia esposa Le dice Maldice a Dios Y muérete Estamos cansados De la prueba Se le había olvidado De esa mujer El confort Por tanto tiempo Que el eterno Le había dado Pero como era un hombre Fortalecido en el espíritu Porque oraba todos los días Porque buscaba a Dios diario Y cuando usted busca a Dios diario No importa el proceso Usted siempre va a ser victorioso Y como Job Era un hombre Que vivía en oración Porque dice la Biblia Que incluso Ayunaba Basta por sus hijos Por si acaso Algunos de ellos Había hecho algo malo Delante de Dios Cuando el día malo Le llega a Job Él rasga su manto Como es normal Aquella persona Que vivía conectado 24-7 Porque los hombres Y mujeres de Dios Que habitan en la presencia Ningún problema Lo ven como problema Sino como un escalón De oportunidad Parece que le estoy hablando A la iglesia correcta Y de repente De repente este hombre Dice Desnudo salí del vientre De mi madre Y desnudo volveré a él Jehová Dios Jehová quitó Sea el nombre De Jehová bendito Lo que usted está diciendo Mi culto No me lo apaga nadie Lo que usted está diciendo La unción que yo tengo No me la apaga nadie El avivamiento Que yo tengo Una situación momentánea No me la va a apagar J está diciendo No importa Lo que yo esté viviendo Yo seguiré prendido Saluda a alguien Dile Prendete como quiera Por favor Dile Dios te dio la casa Y te dio el dinero Si no hay dinero Y no hay casa Prendete como quiera Ay papá Dile Si no hay chavos Prendete como quiera Dios te dio el confort Y te lo quitó Estamos aquí Dile a alguien Dios está hablando contigo Papá Estás acostumbrado A servir a Dios En la comodidad Siento una unción especial aquí Y de repente estás acostumbrado A que Dios haga todo Siempre al favor Tuyo Y que Dios lo haga Siempre como miel Que sepa bien Pero hay una área de Dios Que se llama quebrantamiento Que es la escuela de formación Diga conmigo formación El quebrantamiento Es la herramienta Más efectiva Que el cielo tiene Para sacar el 100% De cada uno de nosotros Nadie puede brillar Sin ser quebrantado Primero Nadie puede ser promovido Sin pasar por el proceso De quebrantamiento Hoy la gente te ve brillar Y piensa que tú llegaste ahí Y de repente Dile baby Detrás de una gloria Hay una historia Llamada quebrantamiento Donde nadie te veía Donde nadie te vio deprimido Donde nadie te vio en el piso Y porque tú le pasaste el proceso a Dios Hoy tú brilla Hoy la gente dice Que bien te ve Dile baby Vengo de la escuela del quebrantamiento Vengo de la escuela del proceso Pero yo pasé la prueba Pero yo pasé Habrá alguien aquí Que pasó la prueba ahí Dile alguien Dile yo pasé mi prueba Uf Ay Se vale hablar el lenguaje Aquí Se vale Se vale Es rabacay Dile yo pasé mi proceso Papá Hoy tú me ves brillando Fue un regalo Fue el que pelea la batalla Fue el que enfrenté a Goliath Y lo vencí Yo enfrenté a Goliath Y lo vencí Donde están los vencedores Aquí Bawa Bawa Dios mío Dios mío Dios mío Le cocos Ay ama Entonces El que no sabe De lo que es persecución No puede hablar de eso Mira alguien Con mucho respeto Dile Limítate a hablar Lo que tú has experimentado Uy Se fue la alabanza De aquí A veces estamos llenos De muchos guerreros teóricos Que son muy teóricos Pero pocos prácticos Donde estamos aquí ¿Me están entendiendo? A veces decimos Que somos guerreros teóricos Pero no son prácticos Y hay personas Que el momento Va a determinar Realmente De qué material Están hechos No es lo que tú digas Sino lo que tú demuestres Cuando el momento llegue No es decir Que tú tienes la unción Es que aquí Se va a demostrar Quien tiene a Dios No, no, no Porque hay gente Prendida Porque nunca han visto Un proceso Hay gente Prendida Porque nunca han tenido Un levantamiento Hay gente Dice que en victoria Entre comillas Porque nadie Porque nadie ha dicho Algo malo de ellos Porque son tan sensibles Que nadie puede decir Nada malo de ellos Porque tienen un espíritu De desespero Y de conmiseración Y tienen la piel De delfín Y nadie puede opinar Nada respecto a ellos Pero los hombres Que son de propósito Tienen que tener La piel de cocodrilo Porque para estar en victoria Hay que aguantar proceso Dile No me hables de gloria Si tú no pasas proceso Papá Dile No me hables de guerra Si tú no enfrentas Críticas Ni levantamiento Le estoy hablando A la gente de guerra Que está aquí Le estoy hablando A la gente de ministerio Mira se metió a Dios ¡Mera sao! ¡Mera suerte! ¡Mera huay! ¡Mera huay! ¡Mera huay! ¡La huay cayó! ¡Olé! ¡Maico! Dios mío Pero qué clase de unción Vamos Abre tu boca Mueve tu Managoy ¡Leto! Sabio ¡RM! ¡Canta! Le estoy hablando Los profetas Que están aquí A la profetiza Dile Dios No me empujaste con violencia Pero estoy aquí Estoy de pie Abajo el diablo Se metió a Dios ¡Mera! 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 ¡Rapapapapapa! ¡Mera suá! ¡Zarra baja y amasoma! ¡Cuidado! Que llegó el ángel ¡Sufa! ¡Kaipusai! ¡Woo! ¡Kamayukusai! Los demonios Quieren limitar Tu alabanza Porque ellos saben Que lo que tú Estás viviendo Es un proceso Saluda a alguien Dile tu historia No ha terminado No, no, no Quiero que la iglesia Que profetice conmigo Pastor Dile tu historia No ha terminado Empújalo Dile Dile Empújalo Empújalo Dile Te están empujando Dile Aguanta un poco más Yo siento que me estoy transformando Empújalo Dile Te están empujando Aguanta un poco más Se metió Dios Salve ser que pueda Se metió Que vengo a profetizarte Que tú la has vivido toda Pero estás aquí Todo tipo de proceso Pero mírate Dile conmigo Pero estoy aquí A veces Tus sentidos Dicen Cómo es que yo soy cristiano Todavía Tus mismas fuerzas No te dan Para estar aquí Dile al que está a tu lado No sé cómo Pero estoy aquí Los demonios Están turbados Con tu familia Dicen Cómo es que ellos Siguen en la iglesia Le he atacado Por todas formas Y siguen de pie Sabes que lo que Dios Te enseña en esta noche Que lo que son marcados Por propósito Primero serán perseguidos Y menospreciados Porque el que no sabe Lo que es menosprecio No puede testificar De grandeza Pastores Todo el que va Para el palacio Tiene que ser menospreciado Ya que hay gente Que se equivocó Contigo a la primera vista Porque te juzgó Según tu apariencia Pero no sabían De qué material Tú estabas hecho Pero tú no eres el primero A David le ocurrió A que has venido A la guerra A burlarte Que sabes tú De pelear Lo menospreciaron Pero cuando apareció El gigante El que no aparentaba Que era guerrero Fue aquel Que le dijo a Saúl ¿Quién es ese Y se impus hizo Que se atreve A desafiar Que se atreve A desafiar A estos locos Que están en Pensilvania ¿Quién es ese gigante? Que el que Quiero provocar Una guerrera Que le diga El diablo Se te acabó el relajo Quiero provocar A un profeta Esta noche Que le diga A los brujos Se te acabó Mira Se metió Dios Dile pa' atrás Van pa' atrás Los demonios Van pa' atrás La malicia Se metió Dios Donde están los profetas De aquí Donde está la gente De guerra No te dejes matar Aquel que pelea Aquel que pelea Abre tu boca Que le diga attaches a la malicia Alaba Dios mío Pero que opción Hay aquí Amその 倒 Dios mío Estoy viendo Angeles Aquí Allá Trato Viendo Un ángel Con una espada En la mano Hay otro que tiene un buen copo de aceite La sangre de Dios está administrando en esta casa Y Dios me dice, dile que el pleito va como quiera Que esto no se ha terminado, pastores Aquí viene un tsunami Viene un tsunami de gloria Para esta casa, no hay diablos que detenga la gloria No hay demonios que aguante esto, pastores No hay malicia, se metió Dios ¿Dónde está la gente de guerra? Mira, mira Dios mío, Sarabajayama Arrabajayama, Soma El bequendalima, azul Agarra a alguien que te queda al lado Agárralo Profetízale conmigo Dile, Dios está hablando contigo No lo suelte, dile, Dios está hablando contigo Dile que no importa, díselo, no importa Como el diablo se levante contra ti Dile, te están empujando Hacia el propósito de Dios Dile, la crítica me está empujando Los levantamientos me están empujando La Ecazé me tiene más guapo Aquel gente que son peligroso Agárralo, dile Agárren a ese hombre Los ángeles van a llegar aquí Métete, 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 métete Ahora, ahora, mera, mera, mera Ahora, rapa Ahora, ahora, mano Ahora, mago, agárrenle, agárrenle wow la cucuaya nada se va a detener que lo que hace que los demonios espíritu una depresión te ato coca está cucuaya cucu castanana cuba ya dios me dice el profetiza la gente que demonios depresión lo están persiguiendo nunca caos chachandayanda yucutayana yricabasamdekutuamai cristo le dijo a pedro pedro sobre esta casa sobre esta roca edificaré mi iglesia y la puerta de la de no prevalecerán contra ella le estoy hablando a gente de guerra que están aquí no importa como el enemigo se levante contra ti el espíritu de jehová levantará bandera de te estoy diciendo que tu casa no se cae te estoy diciendo que tu matrimonio no va a fracasar demonios suelta los cuerpos malices suelta los cuerpos depresión suelta los cuerpos le hablo los espíritus de un mundo que están ocultos infelizados se malo más allá bajaba deивать santa marta teatro se van las culebras se van se van se van las serpientes a rabaja ya pasaba a rabaja vacaba burra baja ya bajó a un pasando la papa papa la papa la papa la papa y 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 la papa cuba anaísa teatro que guerra que guerra guayaya o guayas a su grupo que fue ahí el cuba más hay esto está para otro nivel ahora con de echando y abacando y falle que lo que se crea depresión con tu casa dile se te acabó tu relajo papá anda aquí más que lo que se crea la soledad y le se acabó el relajo a mí me están provocando a que hay gente que van a salir más guapos de este culto orando más que antes lleno de dios más que antes pastora van a salir de este servicio reprendiendo demonios reprendiendo hechicería reprendiendo brujería hoy se rompen las maldiciones hoy se rompen las cadenas allá atrás se metió en esa casa que es esto que es esto agarra la papa y agarra la papa y agarra la papa y agarra la papa y agarra la papa yo copa la nasua dios mío Hay gente aquí que se han preguntado que es lo que me está pasando Porque tanta guerra viejo te están atacando Pero te están empujando hacia el propósito de Dios Yo tengo algo Y es que yo aprendí a ser cuidadoso con lo que Dios me entregó Usted tiene que aprender a ser celoso con lo que Dios le entrega Si tu casa está siendo atacada que tú haces sentado Tiene que ocurrir algo para provocarte Mire la Biblia habla de que situaciones que pasaron en esta tierra Fueron el canal para que los hombres de Dios se levanten Cuando había escasez en Samaria apareció Eliseo Cuando había ratín en Israel apareció Elías Cuando había esclavitud en Egipto apareció Moisés Cada situación pare un hombre o una mujer de Dios Entonces hay gente aquí que usted no ve que el diablo está atacando Y están sentados Baby que te pasa dile álmate Dile al que está aturado diga agarre el machete del espíritu y álmate Tú no ves que tú está en guerra coge la espada del espíritu y álmate Tú no ves que le están atacando álmate por favor Tú no ves que le están haciendo la guerra Que el diablo se está rebando a la familia, pastores Dile al que está aturado diga álmate que el peito va como quiera Y las almas de nuestras milicias no son carnales Sino poderosas en Dios Para deducción de fortaleza Pablo dijo por lo demás hermanos míos Fortaleceos en el Señor Y en el peito contra nadie que respire oxígeno La guerra aquí es espiritual Y como la guerra es espiritual aquí Dios te llamó a ser protector de tu hermano Pero que ha pasado que el espíritu de Caín se ha metido en las iglesias Y cuando Dios le pregunta donde estaba el tu hermano Ellos se empantan contra Dios Yo soy guarda de mi hermano Ay Dios mío Si tú no lo sabías Dios te llamó a ti A pelear la batalla de tu hermano Porque somos un cuerpo en Cristo Jesús Y si el dedo chiquito le duele El grande también tiene que dolerse Esto no es decir que salve ser que pueda No, no, no Aquí no es salve Aquí o nos salvamos todos O nos salvamos todos O nos prendemos todos O nos prendemos todos O Dios nos bendice a todos O nos bendice a todos Aquí no queremos victoria completa Aquí queremos victoria completa Aquí queremos Ay padre Marón que tú me estás diciendo Que yo no me siento bien prendido solo Yo quiero que lo que yo sienta Lo siente el otro también Por eso agarra a alguien Y dile no tengo plata ni oro Pero de lo que tengo te doy Profetízale Dile de lo que tengo te doy Pásale la unción Pásale el poder Dile de lo que tengo te doy Desmacarra Dale de lo que tú tienes papá Básalo De lo que tienes te doy Siento la gloria de Dios Cuando Dios me habló esta palabra Yo le dije Señor Pero aquí hay un lío Porque hay cosas en el proceso Que no se entienden Dios me dijo Ese es el problema de ustedes Los seres humanos Que todos lo quieren comprender Con la lógica Hay cosas que Dios Va a permitir en tu vida Que tú no la vas a entender Y tú tienes que aprender A caminar con ellas Cuando el momento de la gloria Se iba a manifestar En la primera iglesia En el aposento alto Ellos en vez de enfocarse En el poder Estaban pensando En cuando viva libertad Israel Del cautiverio de los romanos Y Jesús le dice A ustedes no te he establecido Que conozcan los tiempos Y las sazones Que el Padre puso En su sola potestad Pero una cosa Yo quiero que en el proceso Ustedes entiendan Van a recibir poder No quieras hoy Comprenderlo todo Porque eso no va a ocurrir Aprende a gozarte Y a esperar Que Dios mañana Te explique Lo que tú no entiendes hoy Si usted siempre quiere Que Dios le dé respuesta El mismo día Usted va a vivir Una vida turbado Usted tiene que aprender Aquí a hacerse loco Como David Y el que no me entienda Que me caiga atrás No, no Parece que no es Para usted eso Y el que no te entienda Dile bueno Yo tampoco Gloria a Dios A su nombre Gloria Hay gente que te ve contento Y creen que tú te sabes Todas las respuestas Al examen de Dios A veces Dios no te dice Cuáles son las respuestas Pero tú te haces loco Y sigue adorando Ah que por qué Se descarrió mi esposo Yo no sé Pero sigo adorando Que por qué Los hijos están descarriados Yo no sé El que soy cristiano Soy yo Y un día La gloria Lo va a agarrar Tú no puedes desenfocarte Dile no te desenfoques Papá Sigue adorando Que por qué Perdí el trabajo Yo no sé Dice la Biblia Nunca piensen Que los días pasados Fueron mejores que esto Porque no hay sabiduría En ese pensamiento Deja de estar comparando El ayer con hoy Dale gloria a Dios Por todo lo que Dios permitió Si se fue el novio Gloria a Dios Ay papá Se fue al alabanza aquí Si se fue el trabajo Gloria a papá No pregunte eso Gózate Gózate baby Que Dios tiene grandes cosas para ti Reprende al diablo Y gózate Oye suelta la tristeza Suelta la suelta Da un brinquito de guerra Dile estoy contento Estoy feliz Estoy lleno Muévete Muévete Estoy mirazado La papá Da un brinco de guerra Que se brote el diablo Da un brinco de guerra Alaba Profeta Si tú te hubieses llevado del enemigo Tú no estuvieras aquí Cuando todo proyecto de Dios inicia Los críticos son los primeros que se congregan Para todo eso no va a funcionar Ahí no hay obra Que fue el alabanza Y si usted se lleva de los críticos Usted nunca hace nada por Dios Porque la gente no cree en el proceso Sino en el resultado Cuando toda empresa va a tirar un producto al mercado Lo primero que hace es un estudio Para ellos saber si Va a convenir la inversión Y ahí entran los mercadólogos Haciendo estudios en mercado Para conocer la necesidad de todo ese problema Para saber si el producto que van a tirar funciona Y pueden tener los resultados de la inversión Ahora bien Para que el producto llegue al mercado Lo primero que hay es un proceso en producción Donde hay que buscar la materia prima Ahí si es difícil Porque hay que meterse a la tierra Al corazón de la tierra Y la materia prima siempre Como es su naturaleza Viene sucia y fea Todo producto brilla después de un proceso El problema es que mucha gente te conoció Como materia prima Y al conocerte a ti como materia prima Nunca creyeron que tú ibas a ser el producto Que yo estoy viendo hoy Ahora cualquiera te aplaude Pero cuando tú eras materia prima Nadie creyó que tú ibas a brillar Se fue media iglesia en esta noche Entonces mucha gente dice Que el que no estuvo en tu proceso No estará en tu tierra prometida Páralo ahí baby Así no es que dice la vida Páralo ahí No Lo primero que tú tienes que invitar A tu fiesta Son aquellos que no creyeron Nunca le digas que no van a estar Dile yo si van a estar Porque la fiesta no tiene sentido Si los críticos no están primero Los primeros que tienen que estar Y son los mentirosos Los envidiosos Los habladores Los traicioneros Los judas Esos son los que tienen que Se fueron Se fueron Ay 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 Dile como que no Van to Van to Dile Dile que está a tu lado Tanto Vamos a invitarlo Vamos a invitarlo Vamos a invitarlo Vamos a invitarlo Ay Los vamos a invitar papá Pa que cuando te vean Dile viste Lo que hiciste invertir Mirame aquí baby Mirame aquí Levanta tú a la balza de guerra Levántala pa arriba Y alaba Vamos Sube tú a la balza de guerra Que se explota el diablo Da un grito de guerra pa arriba A su nombre Alaba Ahora quien tú tienes que se leal siempre Hay gente que se vale en tu respeto toda la vida Porque siempre estuvieron ahí Antes de tu brillar Que ha pasado con la iglesia pastor Que hay un espíritu Yo no sé por qué Se vale decir esto aquí Lo digo aquí Como usted se ve tan bonito No sé si usted aguanta palo Soy mi país Que uno anda así No sé si aquí Fuera la balza Si allá yo le dijera Yo no sé por qué Hay tanto evangélico malo agradecido Eso tal vez no es para usted Pero allá yo se lo diría Guau pero que malos agradecidos son Porque hay gente que nada más se gozan Cuando tú lo tienes en la mano Como Moisés dice Que agarró la vara Y dice que la vara Era vara en la mano de Moisés Pero cuando Moisés la soltó Se convirtió en culebra Y hasta Moisés lo quería morder Entonces hay gente así Que mientras están buscando beneficios de ti Se lo digo aquí Ay padre Son los mejores amigos Son los mejores Alaba Pero el día que tú no le puedes servir De una vez Y que yo no voy a esa iglesia Porque el pastor es malo La iglesia no me considera Pero y que es lo que te pasa Tú si eres malo agradecido A su nombre Esa es la gloria Aquí hay que aprender a ser fiel En la buena y en la Ay hay gente que nada más son tuyos Mientras están en buena y en la mala Alábalos Los verdaderos se quedan en la buena Y en la mala Los verdaderos guerreros No se van de la iglesia En la buena Y levantan Todo parece que no está aquí Ay deja de estar mirando La iglesia aquella papá Yo no sé que es lo que hacen Algunos evangélicos Usted lo ve Que se desconectan De la comida Que en su casa se le dan Me está pendiente Como dicen por mi campo Abogido ajeno Es buena alabanza Como dicen por allá Por el sur Velando en casa ajena Y en tu casa No cocinan papá Dice wow Yo voy para nueva iglesia Que hay una cosa tremenda Pero eso te lo damos aquí Gratis Que no lo voy a decir Y después usted lo ve Cuando se van para la iglesia nueva Allá están amargaos Sentados atrás Del último Porque la única casa Que tiene capacidad Para soportar Aún tu ñoñería Es tu casa Lo que te soporta mami No te lo soporta nadie Porque por más y más La que sea tu mami Mami sigue siendo mami Como parece que no me escucharon Allá te van a tratar bien El primer día El protocolo Bienvenido Eso es protocolo papá Ay Dios mío Ahora el que sabe Que te ama Es aquel que te recoge Cuando tú vienes aquí Desbaratado Alaba Y te pone la mano arriba Te reprende los demonios Te dice Dios lo va a hacer Ese que tú tienes que quedarte Deja estar moviéndote De la iglesia Y aprende a pelear Tu batalla en tu casa Aprende a pelear Tu batalla ¿Dónde están los leales? ¿Dónde están los fieles? ¿Dónde están los leales? Dios quiere gente fieles ¿Dónde están los fieles? ¿Aquí dónde están? ¿Dónde están los fieles? ¿Dónde están los fieles? Levanta tu alabanza Alaba a Dios ¿Dónde están los fieles? ¡Uh! Tanto que caminan Y no te va a funcionar Porque No es lugar Sino tú La vara de Aarón Reverdeció En medio de lo bueno Toda esa gente No, que todo el mundo Es profeta Traigan la vara Se fue la alabanza ¿Cuál fue la que reverdeció? Entonces aquí no hay que Pelear con nadie Los frutos van a hablar De quién es cada quien ¿Qué sincero de qué? Vamos a ver Si no te dan 33 Plata de oro Fuera la alabanza Aquí Hay gente que ya Cobraron ya Y te entregaron Y te están dando Besos y abrazos Pero Dios te dice En esta noche Judas Ya Dios dijo Que ya Dios Te tiró pa'lante Y no te preocupes Cumple tu propósito Que nosotros Vamos a cumplir El nuestro Pero todo lo que Dios dijo de ti Se va a cumplir Como quiera Y a Dios No lo detiene nadie A Dios No lo detiene Crítica A Dios No lo detiene hombre Dios tiene la llave Y Él es que abre Y cuando Dios abre Nadie puede cerrar Alaba Estoy hablando con gente aquí Que Dios le abrió los cielos Pastor Los cielos están abiertos Para ti Profeta Los cielos Dios le abrió para ti Mujer de guerra Nadie lo va a cerrar Lo que Dios tiene para ti No te lo quita nadie Lo que Dios tiene para tu casa No te lo quita nadie Lo que Dios tiene para ti No te lo quita nadie Diga conmigo Yo recibo eso Yo recibo eso Me empujaste con violencia Para que cayese Pero me ayudó Piensen como que algo raro Le está aconteciendo Porque hay gente Que tiene que ya entrar En un nivel más poderoso Que tiene creyente Se llama madurez espiritual Usted no puede estar Volviéndose loco Por una prueba Porque usted sabe Que el evangelio es así Llegar un momento De proceso Después refrigerio Después pruebas Después refrigerio Después pruebas ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga Entonces tú no te puestas Desesperando Ni actuando raro Como que si algo raro Porque no eres tú solo Que está librando guerra Aunque tú no lo creas Cristo el mundo Está peleando con su gigante Y hubo silencio en el cielo Como por media hora Todo el mundo Está peleando con su gigante Bueno otros son Un poquito más educados Y nadie se da cuenta Pero hay otros Que son un poquito más educados Y todo el mundo sabe Cuando están en proceso Lo prendió Usted lo ve apagado Los que sentaban alante Se sientan atrás Y usted le pregunta Barón ¿Y qué usted tiene? Y que Ay Ay de qué Sabemos papá Alaba Porque son tan Poco confidentes Que tiran al Dios Que un día Lo bendice pa'lante Y aquí hay gente Que necesitan Aprender a mantener La postura Y dejar de estar Mostrando tanta debilidad Ese espíritu de pena Y entonces Tienen dos Tres coritas Que vienen pasándole la mano A mire A usted le vamos a pasar la mano El primer día Porque cualquiera se queda Por gasolina un día O por Lo yompeamos Un día Pero no es verdad Que usted vea Todos los domingos Y que yo Veme Es buena alabanza Aquí El que no va a vivir Compre su caja Usted no puede vivir Compre una caja Porque entonces Pero Dios te llamó Estar en victoria Porque si otro Pudo vencer Tú puedes vencer Ay Por la carne Mía De hierro Yo no siento Aquí todo el mundo Tiene su prueba Si otro puede Pelear y ganar Yo puedo vencer También Yo he visto Algunos evangélicos Que ven a los portadores De gloria Con aumento Ellos creen Que nosotros No somos de sangre Y te ven con aumento Como que si ellos Están frente a algo Que ellos no tienen acceso Yo rompo el protocolo Yo no nací Para que nadie Me prenda vela El único merecedor De adoración Se llama El Espíritu Santo Yo vine a decirte La verdad Y la verdad Te hará libre Y te debo decir Que lo mismo Que porta el predicador Tú tienes acceso a eso Barón como así Que Dios te puede Revelar a ti Hablar a ti Usar a ti Si tú quieres Porque Dios No tiene grupitos Ni que estos son los míos Aquí todos son de Dios Por un mismo espíritu Fuimos todos Bautizados Lavados Con una misma sangre El problema es Que no todo el mundo Busca a Dios Como otros lo buscan Entonces Tú eres responsable Hasta donde tú quieras Que Dios llegue contigo Y aquí no hay nadie especial Aquí es especial El que hace la voluntad de Dios El que desafina Lo mochan Punto Y que no Yo estoy frío Con el barbu Con el barbu Está frío El que hace su voluntad Los ángeles Estaban fríos Y desafinaron Y Dios lo mochó Sácalo de aquí Aquí ustedes Aquí no hay rango Ni altura Baby Aquí lo que hay Corazones Doblegados A la voluntad de Dios Entonces la gente cree Como que si eso Es que tú Tú tienes acceso El velo se rasgó Por la mitad La gracia No dio acceso Al lugar santísimo Wow Somos herederos De gloria Somos herederos De victoria Herederos De revelación Los ángeles de Dios Están a tu favor Dios es que hace A sus ángeles espíritu Y a sus ministros Llama de fuego Dios Está ahí Pegado de ti Tú nada más Tienes que llamarlo Dios se lo dijo Al profeta Clama a mí Y yo te voy a responder Y te enseñaré Cosa grande Y oculta Que tú no ¿Dónde están los que claman aquí? ¿Dónde está el pueblo que clama? Sube tú a la manzalama A la gloria de papá Casi termino Quiero ser prudent Oiga esto Te empujaron Para que cayese El enemigo te quería romper Todos los dientes Pero a él se le olvidó Que Dios tiene una mano Grandísima Y es verdad Que tú te fuiste de boca Pero caíste en la mano De Dios Eso sí es peligroso Caer en la mano De Dios Procura que tú Cuando caigas Caigas de rodillas Porque nadie Se levanta de ahí En derrota No he visto a nadie Pastor Levantarse de ese altar En derrota Tú el que viene De hablar con Dios Se levanta en victoria Entonces aquí hay Un principio importante Dice Pero me ayudó Jehová ¿Cuánto no vivió José? ¿Cuánto no vivió? Emma Dice el hebreísta Algo que siempre Llama mi atención En el capítulo 11 De los hebreos En el salón de la fama De todos los que tuvieron fe El hebreo 11 Que nada más Ahí nada más Se habló de gente valiente De gente que hicieron cosas Que llamaban la atención Porque para hablar Usted pasa aquí Al récord guíner de Dios Usted tiene que estar Tener unos números Ya usted sabe ¿Cuánto alaban al Señor? Ahí no se habla de evangélicos Que se prenden Como los bombillitos de Navidad No, no, ahí no Ahí se habla de gente de verdad Que te emprendió 24-7 Fue la alabanza El problema del creyente Es después que pasan algunos días Porque dice la escritura Que Salomón Después de viejo Ya su corazón No era el mismo Para con Jehová su Dios Que cuando empezó Y hay gente que entran en maña Después de viejo Se vuelven araganes Después de viejo Hay que volverlo a doctrinar Después de viejo Se fue la alabanza Hay que volver a decirle Que tienen que congregarse Después de viejo Entonces el hebreísta Se levanta y dice Pero ya usted debería ser maestro Con capacidad Para enseñar a otro Y usted tiene necesidad Que se le vuelva a doctrina Y hay que estar escribiendo Te di mensaje por whatsapp Para que tú vengas a la iglesia En serio Y hay que llamarte Por videocamera Dice que esto está prendido Hay un profeta dominicana Congrégate Pero y que es lo que te pasa Mira El mayor de los profetas No hay que invitarlo Siempre a estar aquí Mi respeto general Tú no te mueves de esta casa Papá Tú siempre estás aquí Ay Es el que Ay Es el que tú tienes que venir Todos los días Ese no se mueve Ay papá La Biblia dice Vení camino Que está ahí cargado Y cansado Y yo lo haré de cansar Dios siempre está aquí Es el que no se mueve Dios siempre está aquí Dios no se mueve Él siempre está en su casa Dios siempre está aquí Pero para que los evangélicos Se congreguen Usted tiene que crear Una expectativa en la mente Tremenda Porque no aman a Dios Son emocionistas Del momento Buscadores de light De seguidores Uy Y viven un evangelio En la carne Porque necesitan Que usted toque Sus emociones Para ellos servir a Dios Los que son nacidos De nuevo Son guiados Por el Espíritu Y entienden Que tienen un compromiso Con el eterno Dios Respecto a su vida Es tiempo de que Entremos a un nivel más alto Y dejar la ñoñería espiritual Y crecer ya Que fuera la manza Tiempo de crecer ya Usted tiene que saber Que usted tiene que Congregarse los días de servicio Alábalo Usted tiene que saber Que usted tiene que estar Prendido Hasta que Cristo venga Eso no tiene que Profetizarse Profeta Ronald Miller Mi respeto Barón de Dios Escucha esto Usted no necesita Que le estén moviendo La mano Usted sabe el compromiso Que tiene con el eterno Pero a la gente Le encanta Que le estén diciendo Lo que ellos saben Pablo dice Evaluados a vosotros mismos A ver si estáis En la fe Un buen guerrero No espera un profeta Distancia Ellos mismos Hacen una auto Evaluación ¿Cómo estoy yo De oración? Bueno estoy como en 50 ¿Cómo estoy de Biblia? Bueno estoy como en 25 Porque la mayoría de evangélicos No tienen hábito de lectura La Biblia la tienen de lujo Y después viene cualquiera Y dice cualquier cosa Y usted lo va a decir Gloria Y usted dice Ah dicen Gloria Y otro dice Ve dicen Gloria Porque no tienen identidad Porque no hay Biblia ¡Woohoo! Alaba Porque no hay disciplina De estudio Pero todas las informaciones En todos los idiomas Las saben Saben todas las aplicaciones Porque para eso Si hay tiempo Entonces dice la Biblia Ustedes tienen que nacer De nuevo Yo quiero que usted Empiece a desarrollar Una intimidad con Dios Porque lo que ha pasado Es que la iglesia Siempre se ha enfocado En la comunión Del grupo Y esa comunión Es buena Porque cuando nos reunimos Hay una gloria Pero individualmente Cada quien tiene Una relación con Dios Que tiene que desarrollarla Que va a ser atacado Si Pero aquel que le dio La victoria a José Te la va a dar ¡Woohoo! Aquel que se la dio A Sansón Te la va a dar A ti también ¡Sí! ¡Ah! Que a mí me gusta Mucho la unción Pero no te gusta Ayunar A ti lo que te gusta Es que te pongan La mano Y eso es cuidadoso Porque ahora mismo Que la gente Tiene un can Con poner la mano Pero mi Biblia dice Tengan cuidado En poner con ligereza La mano Andigudo Porque tú no sabes Cómo está la vida espiritual De que te está topando Pero a ti te encanta Que te tengas maquillando ¡Ajá! Se fue media iglesia En esta noche ¡Alábalo! Levanta tu alabanza De guerra Y alaba a Dios ¡Alaba! Aquí hay que aprender A alabar a Dios Y aprendese automático Hay gente que no te van a entender Dile ¿Cómo es que siempre De que llega al culto Está lleno de Dios? Déjame tranquilo Que mi unción es automática Desde que yo me pego Esa red Yo siento electricidad Del cielo ¡Alábalo! ¡Alábalo! Hay gente que no te van a entender Porque son dependientes Del otro ¡Baby! Pero aunque la luz se vaya Yo sigo prendido Aunque no me pongan la mano Yo sigo con gloria A veces Se dio Da un mensaje tremendo En la iglesia Y la gente Usted le pregunta ¿Tuvo bueno el culto o no? Pero pregunte ¿Por qué no? Porque ellos estaban esperando Una profecía personal Porque los evangélicos De este tiempo Si usted no le pone la mano Le da una palabra personal Dice que Dios No estaba en el culto No lo voy a ver Esa mano hay que soltarla Papá La verdadera profecía No es la que el profeta Dice por su boca La verdadera profecía Es que tú agarras La única que no falla Lo que dice la Biblia Cuando tú agarras la Biblia Y agarra el Salmo 23 Y dices Dios ve mi pastor Nada me va a faltar No hay diablo Que puede tenerte Pero el problema es Que tú eres dependiente De la mano de la gente Pero no eres dependiente Del Dios del cielo Y ese morden Hay que romperlo Hay que volver a conectarse Ufoy Hay que volver ¿Dónde está la gente de guerra? Dile a alguien Dile conéctate Conéctate ¿Dónde está la gente de guerra? Vamos Dile conéctate Conéctate Dos minutos nada más Siento una nube de Dios Para que cayese Pero Jehová te ayudó Mírate bien Mírate bien Porque el diablo Te quería ver descarriado Dile Dile Pero estoy aquí Más prendió que antes Dile Estoy más lleno que ayer Ufaca Dile por más falsos testimonios Que me ha levantado Sigo con la antorcha Prendía Amacu Ufay 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 Más me ayudó papá Ayayay Pero Jehová ¿Dónde está lo que me ha ayudado Aquí en esta noche? ¿Dónde está lo que van a seguir peleando? Aquí Manoa ¿Dónde está la gente de guerra? Ufaca ¿Dónde está lo que dicen? Estoy despierto Más viva 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 Estoy hablando contigo El tiempo de profetizar Pastor Vamos Ponte despierta noche Que voy a profetizar sobre ti Oh gloria Dios que unción Dios mío pero que clase de gloria Pastor Dios me está hablando En este tiempo de tanta falsedad Dios levanta gente genuina En este tiempo de tanta manipulación Dios levanta gente genuina Gente que van a decidir morirse en la presencia de Dios Pero que no van a cambiar lo que Dios le entregó en la mano por nada Estoy hablando con la gente genuina que está aquí de parte de Dios Oh gloria Dios gente que van a hablar si Jehová habla Pero si Jehová no habla no van a decir nada Gente que van a adorar si Dios le dice que adore Pero si Dios le dice que se callen Pues van a callar Necesitamos que se levante Un pueblo guiado por el espíritu Porque estamos cansados de tanta mentira De tanta falsedad Dios necesita que se levante gente genuina Oh rabacamasanda ¿Dónde está la gente que está aquí que dice Yo soy de ese grupo papá Yo soy de ese grupo Yo soy de eso Es rabacamasanda A su nombre El mismo pueblo es culpable De que los profetas de hoy en día Estén cometiendo errores El pueblo mismo Quédese de pie Que toda hora que se pone bueno Me quedan cinco minutos El pueblo es culpable Digo por qué Porque la gente cree que porque tú eres profeta Siempre tienes Tú tienes que tener profecía Es el primer error Dice la Biblia que la tsunami Llegó donde el liceo Y decir que alguien está triste Eso no es revelación Porque la tristeza se ve de lejos Yo veo una aflicción Eso no es revelación Porque eso se ve La tristeza del alma El rostro La van a estar los psicólogos De aquí usted no lo sabe Que eso se ve a distancia Eso no es revelación Pero el pueblo es culpable Le encanta que lo manipulen ¡Woohoo! Le encanta que le estén moviendo las emociones Porque no hay relación con Dios Y la mujer tsunamita Llegó donde el liceo El muchacho muerto Y el liceo dijo Algo humano No vas a la revelación Ella tenga aflicción ¿Por qué Dios se lo reveló eso? Eso se veía La revelación era lo otro Que él no tenía Él dijo Pero Dios no me ha revelado la causa Ahí sí es revelación Y él no sabía la causa Pero él sabía que estaba triste Porque él lo vio ¡Ay Dios! Él fue la alabanza Revelado es Lo que mis ojos no logren ver Pero lo que yo puedo ver y saber Con mi entendimiento Que Dios te dio a ti y a mí Eso no puede ser revelación Sal de la burbuja De la manipulación Y entre en la verdad Para que la verdad te haga libre Nacoconimfakai Y dice la escritura Que él le dijo Dios no me reveló eso Voy para allá Entonces como Dios no se lo reveló La mujer se lo dijo El muchacho se murió Porque aunque tú seas profeta No siempre Dios te va a hablar Pero el pueblo El que presiona Y los muchachos Que no tienen fundamento Cogen la presión Porque el pueblo Mira a veces Dios Se está moviendo Usted ve a la gente Embelezado Y usted le lee Hasta usted lee los pensamientos Que me diga algo Que me diga algo Que me diga algo Pero Dios se está moviendo Pero hay un mensaje Por la escritura Que más profecia Y revelación ¿Cuándo es que vamos a crecer? Por eso es que Cuando te dan una palabra Y no se cumple Después está tu frustrado Dice Dios me hablo Espérate Dios no se va a ser responsable De lo que Dios nos ha dicho Y que fue el profeta Que me involucró Búscalo Y dile a él Que te resuelva tu lío Alaba Llegamos a un servicio Una vez pastor Y cuando el hombre De Dios iba a profetizar Habíamos un coro atrás Dice vamos para adelante Para que no digan algo Y yo quieto papá Quédese atrás Tranquilo Que si Dios nos va a hablar Nos va a señalar A donde sea Oye pero si Dios te va a hablar Pero yo no entiendo El profeta Que Dios era Que lo enviaba A donde la Ve y dile Ahora la gente está a mí Porque no quieren orar No quieren buscar a Dios Yo siento algo especial aquí No quieren desarrollar Una vida de oración No quieren orar Ni buscar a Dios Le robó Shanda Y le digo Nadie se mueva Cuando el hombre de Dios Abrió los ojos espirituales A lo primero que señaló Fue a nosotros Alaba Y la primera Así mismo Al que quería Coger para adelante Yo viste Que Dios no hay que esforzarlo Dios hace lo que Él quiera Sin que tú forces Aquí no hay que estar Rompiendo llaves Ni cantarte tranquilo Que si Dios te quiere En el campo Quédate en el campo Que ahí no te va a faltar nada Yo siento gloria De Dios aquí Ve un pueblo Que ha sido empujado Pero que ve En un nivel más fuerte Espiritualmente Amado Pura Bashaia Pero que no hay que utilizar Ningún mecanismo humano Aquí el único mecanismo Que va a funcionar Era la gloria Que tocó a Pedro El día de su primer mensaje 3000 gente se convirtieron Que técnica usó Ninguna Oración y ayuno Lo que la gente No quiere hacer Estamos llenos de técnicas Y de sistemas Aquí no hay que ayudar a nadie Aquí es lo que la iglesia Tiene que meterse con Dios Que método usaron los apóstoles Y trastornaron el mundo Lea el libro de los hechos Esa gente estaba trastornado Los enfermos Una locura Le he hecho Para que usted vea Lo que hicieron esa gente Sin ninguna tecnología Dios mío Sin ninguna técnica humana ¿Por qué? Porque vivían de rodillas Entonces creo que la iglesia Necesita volver a la oración Tengo que decírselo Que tienes que orar Papá Los evangélicos no viven humanos Hay que orar Anoche estoy ministrando Y cuando estoy ministrando En Rhode Island Hermano Cae una jovencita De 14 años Como con 300 demonios Yo nunca he visto Una muchachita Con tantos demonios arriba Y una vez los evangélicos Echaron Mira así Todo el mundo Se pegó de la pared Y fue la alabanza Porque para enfrentar eso Hay que estar de rodillas No hay que agarrar a nadie Que aquí el poder de Dios está Suéltenla Ahí estaba tirando trompas Y patas Yo si el que me dio en el monte Es de mentira Tú me vas a topar a mí Alguien que grite Gloria a Dios Yo no las agarre Ufacao Cuando tú sabes Cuando tú sabes Que en el Dios Que tú le sirves Y cómo tú andas Tú andas sin miedo ¿Qué es lo que la iglesia Necesita? Aprender a desarrollar Varón Una relación con Dios Porque cuando tú Desarrollas una relación Con Dios Araba acá El profeta No te dice nada nuevo Te confirma No, no, no Parece que no me entendieron El profeta No te dice nada nuevo Te confirma Lo que Dios te dijo En el secreto Dile al que está a tu lado El profeta Me va a confirmar Lo que ya Dios me habló Ufai El profeta Te va a confirmar Lo que ya Dios te habló Sobio La papá pasó Vamos Abre tu boca de guerra La papá Dios El profeta vino a confirmar Te voy a decir Que Dios viene a confirmar Que esta es una casa de gloria Y paridora de ministerio Ufai Yo vengo a profetizar Que Dios dijo Que hay una gloria Que iba a caminar Con este ministerio Y por más diablo Que se levante Esta gloria No la paga nadie Que esta es una casa De avivamiento Esta es una casa de poder Vengo a confirmar Lo que ya Dios habló Que esta es una iglesia De revolución Esta es una iglesia De poder Mira Arrapa ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Es una iglesia de... ¡Vamos, Arrapa, Papá! Suéltate Vamos, suelta tu lengua de guerra Suelta tu lengua Arrapa, calla, mazarra, bajan máscama Vamos, suelta tu lengua de guerra Suelta la pa' arriba Vamos, suelta tu lengua de guerra ¿Dónde está la gente de guerra aquí? Vamos, pelea, pelea Manu, caballo Arrapa, calla, mazanda Este pleito va como quiera Vamos a ver Arrapa, papá, pasai Lepacuamanacoa Lepacuamazanda Vamos, suelta tu lengua de guerra Suelta la pa' arriba Alaba, Dios Alábalo Dios mío, qué unción Agarra a tu hermano Y levántale la mano hacia arriba Esta oración, sí Levántale la mano Pastores, prepárense Escuché la voz de Dios Que me dice Viene un sacudimiento sobrenatural Señor, me dice Que hay gente Que van a empezar A tener experiencias con ángeles Háblame en español Yicatao 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 Estoy viendo dos ángeles Alrededor de mí Yo voy a mandarlo a ellos Al pueblo ahora Los ángeles me están diciendo Yo soy quien hablo Yo soy quien revelo Gente que van a ser tocados Con esos ángeles Cuando te digan Métete en el pueblo Y sacúdeme A los que son de ministerio A los que son de guerra A los que están librando Momentos difíciles Túmbalo y lleno del poder Cuando yo te diga Más vacúa Abre tus alas Vamos Júe Leo Ángeles te adiós Empieza el jugó Mátate en bubacao Vamos vamos Patrugua Yando gogo Se Le gogo Bacatu Guga Se Estoy hablando con los ángeles Que el ministro Mueva Júba allá atrás yo yo jugo tengo pagando que pasó aquí alante mira lo hay se metió en los guagua 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 guay mira mira allá atrás se metió en los guayos vaya a ver a su poco aquí alante también un vasca y burra baja baja ya más pero me encanta la bajo bajo mira lo mira los para bajar a 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 tomar a ver el ángel te está agarrando mujer te está trayendo avanzando 9 te mueve de nuevo vamos a ver la manual y ante la dios te está tocando para bajar a 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 lp en dolor mira 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 a la papa papa allá está su su culpa mamá mamá dijo que es esto no suerte a tu hermano juro la cuca país de coco baja los demonios que están ocultos que están haciendo presión en los aires luego más web los de la gente de guerra que se prepare que voy a arrepender los espíritus voto ahora maná o agua guagua maná luego me gaba web ya lo que sé que los demonios ando le copa agua le pongo a gama yo para tomó la baliza digo pero qué clase de unción a la papa va a bajar 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 a rompimiento en esta noche profeta la papa popó le pido diciendo suerte los cuerpos la pagoa la guerra la opresión se va a la vaca también a ver 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 se ha metido a dios aquí Cuidado, 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 salve a ser que pueda Mira, 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 arrabajama Arrabajanda, suelta, suelta los cuerpos Arrabajanda, arrabajanda, mira como el águila está tallando danzando Es que Dios está tratando con ella Arrabajanda, arrabajama, arrabajama Dando suelta tu lengua, suelta tu lengua Vamos, suelta tu lengua, muévete, muévete Se metió la gloria aquí, se metió Dios aquí Mira, mira, los profetas dónde están La profeta Arrabajama, arrabajama, arrabajama Arrabajama, urrabajama, 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 arrabajama Urrabajama Sienta una unción Dios mío, ahí está cayendo fuego, pastores Si alguien te ve danzar, dele dejame tranquilo Que me cayó la gloria arriba me cayó la unción me cayó el poder rapa más el diablo medio por muerto pero sigo vivo mírame aquí el diablo se vio por muertos pero estamos aquí sanda pero estamos aquí rama pero estamos aquí te empujaron con violencia para que cayera pero yo más te agarró yo más de tierra de pie te estoy diciendo que la mano de dios te toca hay cadena que se está rompiendo esta noche hay cadena que se está rompiendo nada de la barra busca andakú y vas a ir y pagando a iva por rapacanda con pimiento escucho la palabra rompimiento recibe la mujer arrapa para camas anda un rabaja rabaja llama un rabacanda rabacanda un rabacanda lima el fuego está quemando el fuego está tratando mirar rapa mamá agarró el que no funciona está tocando mira sanda guapa para camas hay un rabaja rabacanda el fuego está tocando la vida ahora leo mayo mayo leo poco candoré bau bayo de aguas andas que más toma hay cadena que se está rompiendo hay malice que se van hay una primera esta noche es que la victoria te pertenece a ti es que la victoria la victoria la victoria la victoria la victoria te pertenece dios que acepto si cuaja sacude este director de pie el diablo quiso darte muerto directo ya que esta noche donde están está un brinquito de guerra directo ya que pastor ay 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 esta iglesia no la para nadie esta casa no se apaga esta casa no se apaga avivamiento avivamiento esta casa no se apaga es la barca vaca yo se metió dios se metió ya metió dios se metió el día pero Música Dile yo hablo lengua de guerra Estoy viendo dos carretillas de fuego Usted ha visto los fogones Cuando le echan carbón para que se enciendan más Yo estoy viendo un altar encendido Veo a los pastores echándole leña Para que se prenda Dios me dice el avivamiento de aquí No solamente son de los pastores, es de todo el mundo Todo el mundo tiene que traer su leña Dile a que está tu leña, trae la leña para que prenda esto Para que el fuego siga, trae tu leña La leña representa el ayuno, la obediencia El sometimiento, Padre Reprende, vamos, alguien aquí tiene que sacudirse Dile me sacudo la empatía Me sacudo la pereza Me sacudo, sacúdete Vamos, muévete, muévete, muévete Dios mío Mira, 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 mira Mira, mira, arrababa, va, va Mira, sacúdete Que se van los demonios Se van a enfermar Agarren a esa muchacha Tío, la está tocando Popo, loco, loco, loco Le popo, popo Mira, esa mujer está siendo operada Arrababa, calla Mira, mira Vuego Vuego, fuego, fuego Se me dio Dios Arrabaja yazo Arrabaja yacoa Burrabaja yaco Popachanda Repescando Fuego Te empujaron con violencia Diga conmigo Pero estoy aquí Te empujaron con violencia Pero estás de pie Tu familia está de pie Los demonios te ven y dicen ¿Y cómo es que ella sigue siendo evangélica? Y todavía tú eres evangélico Dile y más prendido que antes Y más lleno Pero parece que tú no lo estás diciendo Suelta el miedo Ponte guapo en el espíritu ¿Qué es lo que se creen los brujos? ¿Qué es lo que se creen los demonios? Vamos, ponte guapo Vamos, saque el loco que tú tienes por dentro Saca la loca Empártate, catapultate, levante Vamos, suelta Tú lo vaso de guerra ¿Qué es lo que se creen los demonios? Que no se mire, se metió Dios A la baja, allá va a Xanda La baja, va a Xanda Agárrate Recibe fuego Recibe fuego Recibe fuego Recibe como Xanda Recibe la oción A la baja, a la caída Recibe Recibe Nada te va a tocar Lo que aquí no puede faltar Pastores Fuentes Aquí puede faltar Lo que sea menos la unción Prepárense Que viene un crecimiento acelerado Están listos para el boom Que viene para acá No van a caber No van a caber tanta gente No van a caber pastores Tanta gente que viene Veo descarriados que vienen Veo gente que se fueron Que vuelven para su casa Veo nuevos creyentes que vienen Dios me dice Expansión Este ministerio va a explotar Cuanta gente nueva Pastor Vienen para esta casa Vienen mucha gente Este año Prepárense Los próximos tres meses Los próximos tres meses Son históricos para esta casa Vienen un avivamiento De gente nueva Vienen familia nueva Pastor Vienen familia nueva Dios mío Se metió Dios Prepárate Prepárate Que viene gente Ay Dios mío Pero que gloria Ay Dios Pero que gente Pero suave Pero se metió Dios Se metió Dios Se metió Arrapa Se metió Se metió Arrapa Fuego Fuego Sacúdete Sacúdete Que se metió Dios Se metió Corre que te quema Corre Corre que te quema Corre Corre que te quema Corre que te quema Corre Corre que te quema Corre que te quema Nada va a poder Contra ti Nada va a poder Contra tu casa Ayuda Veo espíritu en forma de toro Que están retrocediendo Veo espíritu en forma de vaca Que están retrocediendo Gente aquí que estaban bajo acechanza Sentían pasos Sentían los demonios cerca Se le acabó ese relajo Esa maldición intrafamiliar Esa maldición que antes te perseguía Se rompió Yo siento rompimiento esta noche Hay maldiciones que se van a romper Porque tú no verás lo que le pasó a tu papá Esa herencia se rompe Esa herencia de maldición se rompe Mira Se están rompiendo maldiciones Se están rompiendo cadenas Desclárate libre Yo soy libre de toda maldición intrafamiliar Hay rompimiento ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está el pueblo de guerra? Tú eres libre Tú eres libre Y estás de pie Te empujaron con violencia Pero Jehová te ayudó Jehová me ayudó, papá Jehová ayudó a tu familia Jehová ayudó a tu finanza Jehová ayudó a tu ministerio Te empujaron con violencia Pero Jehová te ayudó Pero Jehová te metió la mano Pero Jehová te entregó la victoria Te empujaron con violencia Pero Jehová te ayudó Abajo el diablo, arriba Cristo Abajo los demonios, arriba la iglesia Que viva el evangelio Que viva el evangelio Que viva el evangelio Arriba Cristo Arriba, arriba ¿Dónde están los evangélicos? Aquí donde están Levanta toda la mano Y dirá, arriba el evangelio Arriba Cristo, arriba Arriba el evangelio Arriba, arriba La vaca va en la machanda Arriba el evangelio Que viva el evangelio Alce su mano Dios mío Pero que gloria El Señor te dice Yo conozco tu corazón Y el depósito que puse sobre ti Si hay algo que te sigue a ti Se llama el consuelo Y la restauración Porque yo puse mi corazón Y te puse mi corazón conforme Para que tú consueles Almas heridas Dios te entrega en las manos Gente heridos totalmente Para que consueles Te veo restaurando Marcas de niños En gente que vienen con heridas Del pasado Y Dios te dice Esa unción Para que sane Para que tú entiendas Al otro Que eso no lo tiene Todo el mundo Una unción de comprensión Porque hay gente Que no triunfan Porque no encuentran Quien los entienda Pero Dios te dice Yo te di el corazón Para que tú entiendas Lo que otro no puede entender Yo te di consuelo En tu mano Para que tú sales heridas Y el Señor te dice Con lo poco fuiste fiel Yo te pongo en lo mucho Estoy viendo una puerta grande Delante de ti Prepárate que viene una gloria Tres meses de gloria Tienes que anotar esto Te viene tres meses Que tú vas a testificar Que Dios es grande Anota la fecha Desde hoy Ay, ay, ay Dice la Biblia Que la casa de Opeguedón Fue bendecida Actores El proceso se acabó Se acabó el proceso Porque el arca Llega a tu casa Y lo que tú tenías Como lejos Dios lo acelera Ay Prepárate a recibir Eso grande Que tú creías Que no iba a pasar Mija Ay Dios dice Yo lo acelero Y te lo entrego De repente Porque yo soy Dios Y nada es imposible Para mí Dios mío Pero que clase de unción Míralo Mujer de Dios Hay un manto Eres una Débora Sánale enfermo No te preocupes Que yo te pago Restaura el herido Yo te pago Aunque te hagan ser herido Mucho más a lo agradecido Yo tengo una deuda contigo Tranquila Que yo te pago No es para ellos Yo es para mí Muchos te han traicionado Muchos se han olvidado de ti Pero yo te tengo en la lista Yo soy que te pago Sigue haciendo el bien Sigue abriendo puertas Porque yo soy que te pago Ay 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 Mujer de Dios Recibe más Yo soy que te Cuánta gente te hirió Cuánta gente te menospreció Cuánta gente te humilló Hoy tan sorprendido Con tu victoria Dios te dice perdón Increíblemente Los que decían Que tú no dabas para esto Hoy te piden consejo Increíblemente Los que decían Que tú no llegabas a nada Hoy te están pidiendo referencia Y te han preguntado Cuál es la clave Cuando nadie creyó en ti El único que creyó en mí Dice Dios fuiste tú Porque vi que hasta tu familia Te abandonó Vi que tus amigos Cercanos te abandonaron Nadie creyó en tu proyecto Pero el Señor dijo Yo puse un voto de confianza Sobre ti Y me pasaste el proceso Y viene exhibición Veo tu nombre Hasta en los periódicos En esta zona Te estoy viendo en periódico En esta zona Y el Señor te dice Prepárate Porque yo exhibo Mi justicia sobre ti Exhibo tu victoria Porque nadie busca Una lámpara Para ponerla debajo De la mesa Lamentablemente Tú no estabas buscando fama Pero Dios te hace famoso Lamentablemente Tú no estabas buscando altura Pero Dios te pone arriba Te van a ver Te van a conocer Ay mujer Hombre de Dios Prepárate Veo tu nombre Ay padre Prepárate Y tienes una unción profética Porque no solamente pastoral Hay un depósito profético Sobre ti Te veo predicando En multitud En campaña Te veo con una agenda terrible Dios te dice Prepáralos bien Porque vamos a caminar El mundo Ay 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 Eres un pastor evangelista Que carga una gloria De predicación Que vas a acudir La nación Que es esto Arrabasota Arrabasama El pueblo adorando El pueblo adorando El pueblo bendiciendo A Dios esta noche El pueblo glorificando A la eterno Dios Vamos si puede ahora Abre tu boca Mueve tu lengua El ama a Dios Si puede Creo que estoy pasado Del tiempo Que clase de un seo Quiero que el pueblo Venga para acá El pueblo Venga para acá Alante Corra Mi última oración Eche para acá Alante Venga Venga para acá Alante El pueblo Profete Todo está Poderoso Aquí Acúsenme Pastores Por el tiempo Seguro Katanato Ku Ayata O Anano Ni Socorobose Allá Es que Dios me tiene Me quiere ministrando Quiero gente pendiente Ese 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 Que gloria Hay aquí Veo la boca De Dios aquí Yo soy Jehová Dios De los ejércitos Dios Dios La gloria De Dios Está aquí Ahora Pastores Yo siento Peso Hay gente Que están Sin ti Si señor Abre la boca A ellos Que hablen Nuevas Lenguas Que entren En otro Nivel Hermano Estoy sintiendo Aquí Gente que Están Sintiendo Algo Muy Fuerte Yo estoy Temblando Literalmente Yo 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 Ayúmiga Ahora Ara Pau Yo Es que El Padre Está Aquí Y Tanta Taiki mira como el padre se está moviendo mira como el padre está tocando los corazones mira como el padre está tocando los enfermos mira como yo va a estar tocando mira agarra la uva el padre está aquí profeta está terrible el padre está aquí pastores siento un temor tremendo hermano yo siento temor porque yo va a estar aquí lo va a estar en su casa esto es un invento mío míralo, míralo ahí el padre está confirmando los profetas están sintiendo confirmación las profetas están sintiendo confirmación míralo ahí pastores ay míralo, míralo, llegó papá ay míralo, míralo, varón de Dios míralo llegó mi amado, mira el padre está aquí pastora el padre está aquí el padre está aquí guerrero el padre está aquí más juanda, shanda yo va a estar aquí yo va a estar aquí mira cuidado agárrala agarra en esa mujer está siendo tocada también agárrala ella agarra esa joven también shanda mira como el padre está tocando esa muchacha pendiente nos sugiere que yo va a estar aquí se metió y no controlo esto agarra en esa joven también no conté el padre va a soplagar agárrala cuando yo sople ahí viene ahí viene esa rabaca va a shanda agárrala agárrala el padre la agarró ahora se puso serio esto agarra en esa muchacha que yo va a llegar también ahí está agarra en esa mujer también cuidado cuidado aquí alante mamá 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 agarralo agárrala agarra en esa mujer que al desses ciento tocada favored obase 250 por dentro máx evet te toca 85 agárrala agárrala que se me dio el Dios agárrala también شوpe llegó el papa llegó el papa agarre que lo que está se va agarre que lo que está se va agarre que lo que está se va se me dio 23 aquí agarren la agarra que se ha metido yo pago a rabacanda la bascanda la maliza salen fuera las enfermedades también agarren la barra va 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 agarren esa mujer que dios está tocando a rababa va 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 estábamos sabadio dio mira en la casa ni espíritu de muerte con un satán de ese cuerpo abre me paso que la malicia se van habrá me pasó ahí agarra que acá está o pendiente que estoy pendiente el pueblo en comunión Toda maldición se rompe Ahora 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 Ato lo que te ataba Espíritu de cacata De serpiente Ahora manifiestate y sales fuera Robo Que hay un espíritu de Suicidio en ella Y va a salir fuera ese espíritu Es guapa Ábreme paso que fue de malicia Te estoy diciendo que va a salir de ese cuerpo Espíritu inmundo El que me envía el mundo me dio autoridad sobre ti Ahora Te ato y te dejo sin fuerza Sal fuera por su boca ahora con un grito Fuera Ahora Te dije que suel Suelta la juzga Lo que te hace esta noche Libre Te estoy diciendo que hay rompimiento Ustacao Se metió Dios hermano en comunión Que estamos en guerra espiritual Lepo por senda Hay malicia de enfermedad que van a salir corriendo Hay los pimientos están NELOLO ¿Dónde está la gente de guerra? Manacayo ¿Dónde está el pueblo que sabe profetizar esta noche? Arrapajarapajarapajayama Arrapajarapajama ¿Dónde está el pueblo de guerra? NELOLO Se metió Dios aquí Arrapajarapajama Mira cómo está el fuego pastores Llegó Río Arrapajarapajama ¡Waah! 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 ¡Sarrapajaya! ¡Sarrapajaya! ¡Sarrapajama! ¡Se metió papá esta noche! ¡Anda cubacua! ¡Waah! ¡Waah! Lo que está oculto sale Alguien ponga la mano en el vientre a ella ¡Waah! 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 Se van los demonios ocultos Se van las malicias ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que es malo? Abre tu boca Abre tu boca Abre tu boca Abre tu boca de guerra Que se metió papá Pero qué clase de gloria Cierra tus ojos Alguien ponga la mano en el vientre a ella Cierva, ponga la mano en el vientre A esa señora, a ella No, no, usted no, la de Uriel Gracias, ahí, gracias Alguien detrás de ella ¡Hijo! ¡Ay, Junda! Agárrenla ¡Ufú! ¡Tuca y cu! ¡Ay, Padre! Mira que unción te toca ¡Catacucutaca! ¡Catacucu, allá! Mira que unción ¡Ufú, bajay! Dios está aquí, esto está terrible Cuando Dios tenga un lugar, Dios gobierna en el sistema Líderes, hay una unción de gobierno aquí He dicho que hay un rompimiento Con ella, pendiente con ella Voy a orar por ambas, ponganle la mano en el vientre a esa mujer Ambas Lo que esto oculto Ahora He dicho en el nombre de Jesús Te ato y te dejo sin fuerza Dios mío, pero que es esto, Dios está tocando a Macú Hay un rompimiento en el vientre Hay rompimiento, he dicho ahora, Padre Está cayendo una unción ahora, mira, Oprah Le está llamando a Macán de esta calle Estoy diciendo que se le va a meter una gloria encima Agarra la que viene una gloria Mamá, mamá, mamá Ahora mira, ropa, popo Ahora, ahora la toma Ahora está haciendo llena la doble, yo Ahora, pa, 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 agarrenla, pa, agarrenla, pa, agarrenla, pa, agarrenla también Dame fuerza, que llegó la gloria de papá ¡Vamos, señor! Que luego he dicho en un señor Ahora ya le va a meter la gloria de una 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 gloria ¡Soy mal! No fue lo que estoy diciendo que no meadin, no lo puedo decir No tengo que decir, no, no meadenla, no meadenla, no, 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 no son testigos de mi gloria dicha nana dios me dice ustedes son testigos de mi movimiento está hasta tu nido esto es una cosa de gloria es una casa de gloria en anafú es una casa donde dios se mueve suele es una casa del poder de dios van a caer o leo vayos ama es una casa de poder a quien que grita con esta noche agarren esa mujer de la blusa azul allá atrás que hay una nube que las agarras tiene que agarrar a corran que el ángel me dice la voy a atacar por el vientre agarre que hay una acción que le cayó arriba hay ver a la vera ver a la papa pasaba que hay un profetismo sobre tu vientre agarre que la está tocando tu fuerza física se va que hay agarre la pendiente que aceptó que aceptó que aceptó que aceptó rapa pasa y que se tocó va a rapa cataraba te estoy diciendo que hay un aceleramiento demasiado fuerte aquí agarre esa mujer que dios dios la está tocando dios me dice profetiza que hay sed tierra seca que en esta noche van a reverdecer hay promesas que el diablo quiso estancarla pero en esta noche van a recibir vidas ahora profetizo sobre tu casa profetizo sobre tu ministerio ahora ahora la mano a manual a rabaja y obra acabas andamos o manado arrebata tu milagro arrebátalo la enfermedad sale fuera la enfermedad sale fuera ahora 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 la dolencia ahora 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 levanta su mano para arriba levanta su mano al cielo recibe doble de lo que tú esperabas recibe doble de lo que tú esperabas recibe doble de lo que tú esperabas hay un rompimiento de parte de dios sobre ti agarren la córram jesus uuuh hasta juan sintió se sintió ebrio como un borracho como tú te estás sintiendo ahora porque hay una unción que está tocando dios sobre ti todo lo que te limitaba que te acerque más dios lo quita en esta hora ahora dios no te quiere de lejos es de cerca se acabó de tener la orilla para adentro y pasa y hay gente que están en los dios y para adentro una basada doma orilla padre que gloria tócalas hay padre que gloria un rapaba pasar a papá 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 burra papá 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 te estoy diciendo te estoy dando lo que tú le dijiste a dios toca mi día me sentí algo especial míralo hay su cama un rapacán da porque todo en la orilla que dios te quiere en la profundidad sanda se acabó está mirando el juego de lejos es para adentro hay 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 se tocaba no es orilla es para adentro en el altar ahí se acabó está mirando de lejos se tocaba raba sanda ajá mira dios a tu dios sabe no maurilla va igual a los samba recibe para espíritu santo toca la llena la llena la agarra la rapa papá 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 candara baja ya o managua sota ramacanda hay gente aquí que están en orilla dice para adentro que te quiero baby para la profundidad para adentro para adentro o maná taraba sota ramacima para adentro no maurilla para adentro para adentro a lo profundo alguien que grite gloria a dios aquí alguien que diga de lucha vamos abre tu boca mueve tu lengua alaba la gloria de papá alaba la gloria de papá abre tu boquita de guerra de claras de victoria el diablo va a poder contraste levantó la balza la pavio a la bala levanta su mano de la gracia al señor lloro por cada enfermo en esta noche la unción de yo estaba haciendo milagros sanidades rompimiento liberación confirma dio la palabra sobre esta casa la palabra prosperidad toque este altar la palabra abundancia toca las vidas de esta casa cucuta o magua reprendo la escasez ahora bufoyopo reprendo el limitante en el nombre de jesús la abundancia llega porque donde llega la gloria la gloria lo trae todo todo la gloria no tiene que ver nada con limitante la gloria es abundancia multiplicación en el nombre poderoso de jesús que sean benditos tus graneros que nunca te falte nada recibe eso viejo recibe lo dale gloria al eterno señor te lo invento está poderoso para tu gracias señor te honramos amigo mío porque no es el hombre sino tú tuya tuya es la gloria el hombre nada puede hacer por sí mismo siervo inútil soy porque lo que tú hiciste y lo hiciste lo hiciste para tu gloria tuya es toda la gloria toda la honra gracias señor una vez más gracias tuyo jehová es el poder te glorifico para siempre en el nombre de jesús denle un aplauso al señor mire esto si tenemos si tenemos algún amigo o descarriado alguien aquí que no es cristiano mire si hay iglesia en la tierra es porque hay alma que salvar la materia prima de la iglesia son la gente y la única causa por la cual cristo no ha venido es porque hay muchos que tienen que meterse con y Dios le está dando un chance ahí pero cristo bien por lo tanto si algún descarriado amigo que nos esté visitando vez primero alguna vez tenga y no se arregle un aplauso por esa vida al señor eso es que yo estoy detrás las almas por favor pero aplaudan más fuerte que un alma ven para acá quédate ahí quien más quien más le dice a jesús que si quien más en esta noche alguien más algún descarriado alguien que no es cristiano quien quiere a cristo en esta noche quien le dice a jesús venga mamá venga si usted usted que usted ya se convirtió quien más quien quiere a jesús alguien que no sea cristiano algún descarriado unos que nos visite alguien señores dios hace campaña de este día por una alma invierte un montón de por dios es que dios porque una vida para dios vale más que siete mundos como este denle un aplauso por otro también nosotros nosotros hay gozo en el cielo están ocho aplaudan algún descarriado más algún amigo que nos esté visitando que no tenga jesús que todavía no se ha entregado hay gente que dice no porque yo tengo a dios en el corazón está bueno ahora vamos a confesarlo con la boca le falta poco ven porque cuando tú amas a alguien tú se lo dices se lo expresa si o no se le había que confesando con su boca porque hay que confesarlo con la boca alguien más en medio de nosotros última vez que hago el llamado si alguien más en esta noche todavía no ha recibido el milagro más grande que es la salvación del alma si todavía no la recibe pasa ahora aprovecha porque la vida del hombre es como la neblina está en un momento y un momento desaparece y para morirse nada más que está vivo la gente paga seguro de carro de casa y tiene que pagar un montón de plata por eso seguro por si acaso hay un seguro eterno que gratis la gente no lo quiere ese es el verdadero seguro porque de nada vale tenerlo todo y perder su alma usted no ve como la gente diablos lo lleva se mueren en pecado y la gente dice R y P otro ángel en el cielo que fue la alabanza para el cielo van los convertidos aquí lo que hayan confesado ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús es para los que están donde en Cristo Jesús pero no lo quieren como ellos quieren los que no andan conforme a la carne sino conforme cierren sus ojitos levanten su mano derecha su manito derecha levanten al cielo yo quiero que oren conmigo hagan conmigo esta oración por favor repitan estas palabras digan Señor gracias gracias por la vida gracias por permitirme estar en tu casa en este momento me humillo me humillo y te pido que me perdones mis pecados y que tu me escribas mi nombre en el libro de la vida ayúdame a servirte hasta que tu vengas o yo vaya a ti en el nombre de Jesús amén cierren sus ojitos ahí padre mire estas vidas rabacashai pues extienda su mano sobre ellas extienda su mano oramos por fortaleza oramos Dios para que ellas permanezcan oramos para que un deseo ferviente por venir a los servicios sea en su corazón y que no que queden en su casa por nada que vengan al culto oro Señor por un seguimiento en los líderes para que la puedan ayudar a permanecer en el camino oro Señor por fortaleza espiritual y te pido que en ella tu cumpla su propósito gracias Señor porque en esta hora hay fiesta en los cielos en el nombre poderoso de Jesús amén dale al Señor un aplauso fuerte pastores gracias el Señor te bendiga iglesia que la paz de Dios sea contigo y lo es tuyo en el nombre de Jesús amén amén aleluya y al nombre de Cristo y al nombre de Cristo y no me digan de que ustedes están cansados eh cuidado que armamos una vigilia de amaneca eh amén aleluya ya hay muchos que están pidiendo pastora cuando la próxima vigilia pero que sea de amanezca como la última como que la media no le gusta amén damos gracias y gloria a Dios por todos los ministros que están en medio nuestro los evangelistas gracias gracias por estar aquí el Señor siga bendiciendo su vida amén que te parece gracias